Continuando con la información, el precio de la tortilla podría incrementar en los próximos meses. Nos enlazamos con Rolando Guevara, de nuevo cuenta con los detalles completos. Rolando, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Mauricio. Temos contacto. Así es, durante los primeros meses del año, el producto de la tortilla podría registrar un incremento. Así lo señaló Fernando Zúñiga, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla. Con un panorama difícil, es cómo se vislumbra la industria de la masa y la tortilla. Ella pues mencionó que cada año el precio de tonelada de maíz refleja un incremento, por lo que se preste que las expectativas señalen que en los siguientes meses se pueda dar el incremento correspondiente. O que los insumos han sufrido también un incremento, por lo que los productos se han visto impactados. Y a reflejo de lo mismo, los productores han tenido que incrementar en la medida de lo posible para poder tener algo de ganancia y no verse totalmente afectados. Hay que destacar que ante la falta de regulación en la laguna de Durango de este producto de la canasta básica, hasta el momento rondan el kilo entre los 22 y 28 pesos, por lo que no descarta que de generarse estos incrementos, pues el kilo de tortilla pueda llegar hasta los 30 pesos, sobre todo de productores quienes utilizan productos o derivados de primera calidad, que eso genera que el incremento o el precio de la tortilla puede estar o rondar cerca de los 28, 29 pesos el kilo. También otro de los factores que ha provocado el incremento es la guerra en Ucrania, que hay que reconocer que este país también es productor de maíz y ante la carencia del mismo se generan los incrementos correspondientes. Pero ¿qué te parece? Escuchamos las declaraciones de Fernando Zúñiga, quien es presidente de la Unión. Bueno, más adelante vamos a escuchar a Fernando Zúñiga, Rolando. Entonces, mencionabas que los insumos aumentaron de precio, que al final todo desemboca en un incremento en el precio final del producto, es decir, de la tortilla, que puede llegar, mencionaste, hasta los 30 pesos el kilo. Así es, Mauricio. Sobre todo para quienes utilizan insumos de primera calidad, hay que recordar que algunas tortillerías, quienes su precio es de 22 pesos, pues la calidad es un poco menor y quienes se enfocan a ofrecerle al consumidor una buena calidad de este mismo producto, pues esto se refleja en el precio que pudiese llegar hasta los 28, 29 pesos, que es actualmente en lo que ronda el precio kilo. Y déjame hacer un comentario, Mauricio, respecto al accidente que hace algunos momentos pudimos hacer enlace, pues el conductor ya fue liberado y responde al nombre de Víctor Hugo, que tiene 36 años y venía de la ciudad de Jiménez, Chihuahua, y se dirigía a la Ciudad de México para realizar la entrega de este producto, y fue trasladado a la clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, ubicada ahí en la colonia Cidel Velasco. Esto en el accidente que nos presentabas hace unos momentos en la carretera Jiménez-Bermejillo, y también respecto al incremento del precio de la tortilla, y es que todo sube, la tortilla, las frutas, las verduras, menos los sueldos. Gracias, Rolando. Gracias.